El presidente de ANDA presentó el anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Allí explicó que necesitaba 64 millones de dólares para empezar las obras de mejoramiento. Los fondos se han empezado a gestionar con Francia, que hará un préstamo de 53 millones de euros, equivalentes a 56.4 millones de dólares, pero primero debe ser ratificado por el primer órgano del Estado. En Francia va a ser una inversión de 53 millones de euros, que va a ser toda la parte mecánica y electromecánica de lo que te estoy hablando, de bocatoma, de la planta, de la EB1, EB2 y EB3, y luego lo vamos a combinar con un préstamo que como ya estaba aprobado una parte del Banco Centroamericano de Integración Económica, lo vamos a radiacuar. Este préstamo fue otorgado al gobierno salvadoreño por un plazo muy largo. Hablamos de un plazo alrededor de 30 años, con una tasa de interés muy, muy favorable. El presidente de ANDA también aclaró sobre los cobros excesivos que han denunciado algunos salvadoreños en su factura de agua. Miren, no hay cobros excesivos. Pero hay muchos que han presentado los recibos comparando a un mes. Yo les puedo demostrar que son falsos los que han presentado y los voy a presentar mañana en un canal de televisión. ¿Por qué son falsos? ¿Por qué tengo los recibos originales? Acuérdense que yo ahora tengo un catastro. A mí me basta ver nada más una factura y les puedo decir de quién es y si lo han alterado. Y realmente están alterados. ¿De parte del tiempo podrían venir? Pues yo no sé de quién los haya presentado, los alteró. Según el presidente de ANDA, quien consuma más agua debe pagar más. El que consume es 300 metros cúbicos, porque está regando con agua potable un jardín de media manzana. Si él lo quiere regar yo no tengo ningún problema y si quiere lavar 10 carros también, pero tendrá que pagarlo. Y eso no es cobro excesivo, eso se llama desperdicio de agua. También mencionó quienes según él están haciendo este tipo de reclamos. ¿Quiénes son los que están escribiendo? Los dueños de restaurantes, si sabemos perfectamente de quién son las facturas. ¿Quiénes nos causan el daño más grande a las tuberías de aguas negras de nosotros? Los restauranteros, que tiran la grasa y tiran todo a las tuberías de aguas negras. Para El Noticiero, Wayne Hernández.